Este sábado se reunirá el Consejo Nacional del PRD para continuar con la ruta de renovación de este partido, donde se prevé que avalen reformas a 14 normas estatutarias de subida orgánica y de procedimientos internos a fin de hacer la burocracia del partido más pequeña y más ligera, para que se adapte a la realidad de austeridad por la que atraviesa este partido, debido a la disminución de prerrogativas por los bajos resultados que obtuvo en los comicios federales y locales del pasado proceso electoral, así como por la multa impuesta desde que Andrés Manuel López Obrador fue su candidato en 2012 cuando rebasó los topes de campaña fijados. Entre las reformas a sus estatutos destacan cambios de reducción para los órganos de dirección nacional, estatal, así como de los consejos nacionales y municipales y de justicia intrapartidaria, también contemplan modificar los órganos de coordinación para autoridades locales, coordinación de mujeres y de jóvenes, y también de transparencia de este instituto político. Asimismo se tiene planeado en este conclave perredista que se nombre a los integrantes del Consejo Intrapartidario de Justicia, toda vez que está pendiente la sanción a los cuatro diputados federales que apoyaron a Morena durante la votación en el Congreso de la Unión para avalar la creación de la Guardia Nacional. En entrevista para él, Sol de México, Ángela Vila Romero, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria de este partido, recordó que tras la última reforma realizada a sus estatutos, actualmente el PRD cuenta con un órgano de dirección de 25 miembros, y para cumplir con esta reducción de burocracia, en el partido deben cumplir también ante el INE con las normativas de transparencia, afiliación, órganos de justicia, reglamentos para su Congreso Nacional y de Consejo, entre otros. Por eso, este sábado serán presentados ante los consejeros nacionales dichas reformas para que sean discutidas y eventualmente avaladas. Estos cambios se perfilan para la transformación del Sol Azteca en un partido abierto, que busca crecer y afiliar a más militantes tras la sangría fraterna que sufrió con Morena, y ante esto, el viernes por la mañana buscó a las autoridades de Instituto Nacional Electoral, INE, para que le ayuden a organizar no sólo su elección para renovar sus órganos de dirección interna, sino también para poder afiliar de manera más sencilla a nuevos militantes a través de una aplicación electrónica. Justo la mañana del viernes, la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD se encontró con el consejero presidente del INE para pedirle su apoyo y que organice la elección para renovar sus órganos de dirección mediante una urna electrónica que funcione mediante aplicación digital en teléfonos inteligentes o app. Pero también este experimento de elección digital va con miras en lo posterior, hacia el desarrollo de una afiliación digital para nuevos militantes y así recuperarse de la salida que tuvo el PRD de miles de miembros hacia Morena en estos casi cinco años.